Con el objetivo de salvaguardar la salud de los turistas y acapulqueños durante el periodo vacacional, evitando altos contagios de COVID-19, la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, presentó el programa municipal Acapulco Paraíso Seguro. Y como todos sabemos, estamos en plena etapa del semáforo naranja por esta pandemia del COVID-19. Y es necesario hacer un gran esfuerzo, un esfuerzo profundo para lograr dos objetivos fundamentales evitar que el nivel de contagio siga aumentando, impedir que lleguemos otra vez al semáforo rojo con el riesgo de que se vuelvan a cerrar nuestro destino turístico y se vuelva a cancelar la economía que tanto daño nos ha causado en estos meses sin trabajo. Y segundo, estamos invitando a los turistas a que regresen a nuestro destino turístico, a que vean en Acapulco un centro turístico con la confianza de que llegan a un destino seguro, higiénico y con la misma calidez que siempre ha caracterizado a los acapulqueros. Además, exhortó a los hoteleros y restauranteros del puerto a trabajar de la mano con dicho programa. Una de las acciones destacadas fueron la capacitación al personal de hoteles y restaurantes, la campaña de promoción en redes sociales con la participación de las figuras del medio artístico y deportivo, el saneamiento del fondo marino creando empleos temporales para servidores turísticos, la remodelación y profunda limpieza de los accesos a playa, la integración del equipo vigilancia sanitaria y la disponibilidad de la aplicación móvil Respuesta Ciudadana. La alcaldesa aprovechó la conferencia virtual para informar su postura ante el desalojo de los servidores turísticos de la playa Carabalí, ya que esas acciones forman parte del programa. Número 3, apoyados por la Dirección General de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profeta y la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Bienes Costeros, pertenecientes a la Semarnat, así como con el respaldo de la Guardia Nacional, se retiró el mobiliario de playa. Este era un reclamo de la sociedad permanente. La gente desde que llegué a la presidencia le decía, ¿cuándo vas a limpiar las playas? Ya no podemos seguir caminando con temor en las playas de Acapulco y además de que querían tanta silla, tanta mesa y sombrillas el transitar. Se recuperó, se retiró más bien dicho el mobiliario de la playa Carabalí, la zona de El Bortico, rescatando esta zona que durante algo que nací sin alma. Incluso era refugio para la delincuencia. La producción del desorio que lo esperaba, una fuente potencial de contagio en esta pandemia que estamos sufriendo, y por ello tomamos estas decisiones que de manera coordinada el gobierno del República, el Ayuntamiento, limpiar estas playas, porque no estamos, queremos playas secuestradas para unos cuantos, queremos que los acapulqueños disfruten de lo que es suyo, de lo que les pertenece. Esta zona les será devuelta a la ciudadanía para que disfruten libre y responsable. Al finalizar la conferencia, Adela Román pidió a los acapulqueños a ser responsables y no permitir que las playas vuelvan a ser clausuradas. Informó Nayeli Carmona para Sur TV Noticias.